hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el que les voy a mostrar esta plataforma o este sitio web llamado tarjetas promo y como dice aquí en el eslogan compra comparte y gana entonces básicamente tarjetas promo lo que les quiero mostrar después cómo ganar dinero principalmente en españa si si viven en españa no importa si son españoles o si son personas de otras nacionalidades pero que bien en españa principalmente para ganar dinero en españa pero también se puede en américa latina aunque hay menos opciones de las promociones y de las compras que se hacen en muy pocas promociones son están disponibles en américa latina pero si se puede también igual desde méxico hasta argentina siempre hay una que otra promoción que se puede aplicar y con el ganar comprando o compartiendo pero es pensar especialmente en españa así si es alguien que está en españa pues le va le va a ir súper bien si compra o comparte a través de estas promos que hay aquí en tarjetas promo para empezar lo que vamos a ir viendo es por ejemplo aquí está el saldo por confirmar me dice 0 euros y su saldo actualmente confirmado cuando ya está el saldo actualmente confirmado que hay que es un saldo que ya está disponible para utilizarlo o ya es de nosotros como tal esta página como digo sirve para ganar dinero desde españa y también como les decía en américa latina es una interesante página porque ofrece diversas opciones para ganar dinero un dinero que se puede cobrar a través de tarjetas de regalo o de paypal o tarjetas prepago entonces eso es muy bueno porque el saldo haga en diferencia con otras plataformas hay otras plataformas que te dan cuando ganas dinero créditos o saldo para que lo uses en la misma plataforma pero en este caso tú puedes ganar el saldo que ganas en euros pero como les digo está enfocado en españa y lo podemos canjear ya sea para comprar nosotros también aquí dentro y nos va a salir gratis con el saldo que tengamos o tendremos que poner una pequeña diferencia oa través de paypal ponemos nuestro correo de paypal y el saldo nos lo envían a nuestra cuenta de paypal y el saldo de paypal pues lo podemos retirar a una cuenta bancaria o utilizar paypal para comprar en otras páginas o sitios web en línea o podemos traerlo a nuestras tarjetas de prepago como por ejemplo net teller no sé si han utilizado net teller o payoneer les voy a dejar un vídeo al final de este de sobre payoneer que para venir nos brinda una tarjeta prepago nosotros brindamos los datos de esa tarjeta y nos cae el dinero ahí después vamos a un cajero en cualquier parte del mundo y retiramos el dinero entonces eso es muy bueno que se puede retirar el dinero y tenerlo en nuestras manos no les crédito para usar en la en la tienda y esto nos servirá para ahorrar un buen dinero pues en las compras que hagamos a través de internet tanto en esta página como en otra o si lo queremos retirar el dinero y tenerlo en nuestras manos entonces ya hacia niveles macro nivel general que tarjetas promo viene siendo una página donde se van acumulando saldo por visitar otras páginas web que son estas que les aparecen aquí y aquí aquí por ejemplo bajar en las cinco formas de ganar y conseguir saldo y canjearlo pero ya las vamos viendo poco a poco descargando aplicaciones también realizando compras aprovechar promociones que hacen muchas veces en promociones y nosotros aprovechamos las promociones y también invitando amigos esas cinco formas el saldo se puede cambiar como les decía por tarjetas de regalo para tiendas físicas o online o dinero por paypal o dinero prepagado dinero prepagado pues la valoración que le puedo dar a la página es que es muy buena y es segura para si hacen los pagos y obviamente si nosotros hacemos las compras o visitamos estos sitios web o referimos se los pagos llegan el idioma en español porque está enfocada para españa el funcionamiento como les digo es están las cinco formas que les mostré que son estas información promocional dice saldo por solicitar información promocional que te interese que esto lo que yo cuando hay promociones y nosotros navegamos pero conseguimos saldo a cambio por ver esas promociones y lo otro es por visitar sitios web entonces miramos sitio web aquí está ver listas de webs y empezamos a visitar cada sitio web y por comprar desde aquí obviamente ver la lista de tiendas aquí les aparece una lista de tiendas diferentes tiendas que existen en online pero en ustedes en lugar de entrar a través de google o buscarla en google ustedes las buscan aquí en el bel listado de tiendas e ingresan desde aquí por esas compras que ustedes hagan se les va a generar saldo a favor que ustedes después lo pueden cambiar como ya les dije de qué forma y descargando apps usted ven un listado de apps y ustedes la pueden descargar en su teléfono y de esa forma también obtienen y la otra es con amigos o referidos si ustedes tienen amigos obviamente ustedes pueden ganar con amigos ustedes le pasan el enlace de la aplicación a sus amigos para que se registre y a través de las compras que ellos hagan o las promos que ellos hagan ustedes también van a generar algo de dinero entonces están esas cinco formas está por ejemplo mínimo para solicitar un regalo es a partir de 10 euros hay varios regalos disponibles pero a partir de 10 euros ya podemos solicitar el dinero en tarjetas de regalo para esta tienda o para otras tiendas para compresando para utilizar en esta misma tienda en tarjetas promo como les decía para en paypal y también en tarjetas prepagadas para poderlo retirar en un cajero los pagos de paypal es a los pagos de paypal si tienen una algo que no o sea las tarjetas de regalo tienen algo a favor que es a partir de los 10 euros pero los pagos de paypal se tienen que acumular 50 euros para poder solicitar un pago en paypal pero si ustedes pues visitan sitios web descargan aplicaciones visitan las promos y ahí se los comparten con sus amigos pueden llegar a los 50 euros y con la tarjeta de prepago mastercard también tiene que ser a partir de los 50 euros se puede solicitar una tarjeta prepagada aquí mismo de tarjetas promo o como les digo hay hay plataformas como payoneer o neteller que ustedes la pueden obtener está la parte de que países de países que acepta tarjetas promo es buena y acepta usuarios de españa como les digo principalmente y de latinoamérica cada promoción tiene ahora asignado un país o región si se puede se puede ver que la campaña es que válida para cada país digamos y pues las mejores formas de ganar pues como les decía saldo por visitar es la categoría más fácil para mí y visitas una página web externa de ahí nosotros nos metemos aquí donde visita el sitio web y visitamos cada página web que está en el listado todos los días suele haber entre una y tres páginas nuevas por visitar y se suelen estar remuneradas entre un centavo y 20 centavos de euros es poco pero por entrar en un sitio web pues no no se requiere ningún trabajo el saldo programa de estado oferta o promociones especiales si las aprovechas desde los enlaces que se marcan acumula saldo más que visitar más que por visitarlas en los sitios web el saldo por compras también si realizas compras en las tiendas asociadas que están aquí dentro de tarjetas promo también se suma dinero igual de que se tiene que invertir algo pero si nosotros realmente queremos algo y lo vamos a hacer independientemente si en esta plataforma en otra entonces que mejor hacerlo aquí y ganar algo de saldo y el saldo por apps también es también para mí es la categoría más fácil junto con el de visitar sitios web esa es una categoría más más fácil es porque suele descargar una aplicación y ya y bueno entonces las tarjetas promo como les decía para pagar por paypal se necesita un mínimo de 50 euros es un saldo como les digo un poco elevado pero si comparamos que otras webs similares por ejemplo como ver ruby que yo les hice un vídeo de ruby antes pero bueno es es esa es la opción que nos da pues de 50 euros como les digo a lo mejor creo que lo mejor es si necesitamos pues pedir mejor el las tarjetas de regalo que a partir de 10 euros se pueden pedir creo que eso eso también lo hacen porque a lo mejor ellos lo que quieren es que uno pida hasta las tarjetas de regalo que las dan a partir de 10 euros y por eso ponen ese monto tan elevado de 50 para retiros en paypal y en tarjetas prepagadas para que uno se vea obligado a pedir las tarjetas de regalo en conclusión pues mi opinión final es que tarjetas promo me parece un sitio muy interesante tanto si quiere ganar dinero como si quiere ahorrar uno también en las compras porque uno entra aquí y aquí hay muchas muchas tiendas en línea aquí en visitar tiendas que nosotros por lo general buscamos y compramos en estas tiendas y en vez de entrar a través de buscándolas a través de google uno las viene a buscar por aquí y con el simple hecho de haber entrado por aquí para la verdad esta selección de viajes y vacaciones con el simple hecho de yo entrar a través de aquí ya eso me va a generar mire ahí me dice cuánto voy a recuperar 3% de tu compra en esto por ejemplo 2 euros de mi compra aquí 3 euros de mi compra entonces son rebajas y descuentos que no voy a obtener si yo entro directamente al hacer al sitio web o buscándolos en google no voy a obtener esos descuentos que si los hago aquí por ejemplo y aquí está iberia digamos que yo por ejemplo para vuelos en europa pues uno suele por lo general iberia en españa utilizamos iberia o a ir europa entonces digamos un vuelo que yo necesite y lo voy a comprar por iberia entonces en lugar de ir a la página directamente de iberia me vengo aquí y voy a recuperar dos euros no es mucho pero ya son son dos euros que puede servir para cualquier cosa entonces eso es básicamente y pues mi opinión final es esa se puede ganar dinero y también si quiere ahorrar en las compras se suele poner un montón de ofertas y aplicaciones para descargar también con el teléfono móvil y ganar dinero de esta forma la selección de visitas va por rachas a veces suelen poner un par de anuncios de 1 o 2 céntimos o centavos de euros cada uno y otras veces suelen aparecer un anuncio o dos como mucho y otras veces puede que no salga ningún anuncio entonces te invito a que te registres con mi enlace que está en la descripción del vídeo de esta manera pues ustedes obtendrán ya de bienvenida unos céntimos como le llaman en españa o centavos de euros para comenzar a utilizar tarjetas promo y ya después ustedes no tienen que visitar síntomas web o descargar aplicaciones o comprar en estas tiendas y pues ustedes también pueden invitar a sus amigos para que compren aquí en tarjetas promo y ganar algo de dinero espero que el vídeo les haya servido si ustedes creen que alguien anda necesitando algo parecido o necesite esta información por favor compartirla y también suscribirse al canal si todavía no se han suscrito activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos si quieren aportar al canal pues les dejo los enlaces de paypal en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo